sean bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo pues en este vídeo estamos con el regalo que nos dio conami no y qué suerte la mía que me dio pues a nesta me salió en esta gente me salió en esta así que bueno vamos a comenzar con esta de entrenamiento ya así que pues bueno vámonos por allá le damos todo en progresión y ahora en dominio estilo de juego gente todo este 90 ya es depende de ti si no aumentas un hito no en esta te llega 99 bueno vamos a ponerlo en un entrenamiento este es el entrenamiento que tienes que darle para que te dé a esta actitud defensiva de 99 entrada de 98 agresividad 84 y compromiso defensivo 93 claro todo se aumenta más 2 no ya así que pues bueno vamos a darle este entrenamiento defensa 12 para altura para el cabecito 8 para correr 4 y para dexterity 4 no eso es para nesta ya yo no le voy a poner nada en dominio estilo de juego si tú quieres le dejas un hito y lo aumentas acá en todo mi estilo de juego nada más ahora ahí está me llega 99 ahí está gente ya ahora por otro lado vámonos con otro jugador que nos salió también bueno gente ahora estamos con guti que la verdad es este jugador es el que más te jala de entrenamiento ya ahora le damos en progresión de jugador dominio estilo de juego recuerden que también está en 90 ya se viene la sorpresa miren bueno vamos a entrenarlo si este jugador te va a llegar a 99 también tiene control de balón 93 regate 90 conservación de balón 89 para cerrar 88 pasta de bombeado 90 es muy bueno ya este es su entrenamiento gente también tiene defensa cheque la velocidad en 88 muy bueno vamos a ver la defensa mira compromiso defensivo está muy bajo pero acá le dan le vamos a dar 4 ya le vamos a dar 4 pero éste tiene más en paz entonces le damos más en paz le damos 13 damos 14 pero si le das 14 mira su pase bombeado y su pase a raso muy muy bueno muy bueno ya pero bueno yo le voy a dar 13 ya y de ahí le voy a dar en dexterity un hito más ahí está este su entrenamiento de guti ya para los que desean es yo lo estoy poniendo para ofensivo nada de defensivo ya bueno lo vamos a entrenar así me va a llegar a 99 su dominio estilo de juego la verdad es que yo no le pongo difícil que le ponga uno que ya tiene 90 no ahí está me llega 98 por su porque el arquero 63 si no ahorita estaría en 99 no pues bueno vámonos con otro jugador gente bueno gente ahora estamos con col ya ya tenemos acá 12 piquitos muy bueno pues bueno vamos a darle en dominio estilo del juego para ver miren miren la gran desventaja vieron no todo es 90 acá te da en contraataque 80 vieron bueno ahora vamos a ver primero tienes que ver tu dominio estilo de juego de mí es de contraataque rápido ya ahí está de mí está en 70 ya así que pues bueno vamos a darle en progresión del jugador en 70 en contraataque rápido entonces tenemos que entrenarlo y dejar dos puntazos ya vamos a entrenarlo gente y ahí está muchachos miren actitud ofensiva tiene 92 finalización tiene 91 está muy bueno este con cabeceo tiene 84 ya por lo resto la velocidad tiene 86 la aceleración 92 su potencia de tiro 84 salto 86 muy bueno la resistencia está 80 ya está llega 97 ya así que bueno le vamos a dar dos puntazos de baja en que en esto ya me va a llegar a 96 pero necesito dos puntos pero me tiene que llegar a días la cosa es que su actitud ofensiva como es delantero y su finalización no baje mucho no así que en eso le hemos bajado dos puntazos necesito para su dominio estilo de juego que es contraataque rápido que me llegan menos a 90 no así que pues ahí está gentita me llega 96 96 y está muy bueno en bonito color bueno vámonos con otro jugador gente que anda gente ahora nos encontramos con morientes ya así que lo vamos a entrenar pero primero tenemos que ir a nuestra plantilla y esta vez morientes creo que también tiene su estilo de juego de mí es posesión y vamos a ver si es posesión su estilo de juego bueno al menos él está en 90 ya así que vamos para allá bueno le vamos a dar entrenamiento ya miren que está buenazo morientes está buenazo finalización 92 actitud ofensiva 93 siempre se le suma más 2 no control de balón 81 cabeceo 92 muy bueno por otra cosa velocidad potencia de tiro ya así que pues bueno llega 96 vamos a bajarle ver un poquito un poquito nomás puede ser acá y llega 95 entonces le damos así yo le voy a dar así si tú quieres que llegue a 99 te bajas un hito un hito nomás no le bajes 2 pero bueno te dan 2 no así que pues bueno gente yo le voy a dar así sin nada de dominio estilo de juego ya y ven vean cómo me llega 98 porque me llega 98 porque todavía tiene a uno que es cruz que está de baja no y la mayoría es 90 tiene que ser 99 bueno y ahí está el entrenamiento ahora vamos con otro jugador bueno gente nos encontramos con otro pendejo que jala montón de entrenamiento y hablamos de robson ya así que bueno le vamos a dar vamos a ver sus detalles de jugador todo está en 70 contraataque 80 tengan en cuenta siempre eso y de mí es posesión y qué malo es ese güey ya así que bueno progresión de jugador a cuánto llega robson llega creo que a 99 98 a ver vamos para allá llega a 99 gente es un mc es un mc que también tiene defensa vamos a ver defensa tiene muy buena ya mc no es mp ya bueno vamos a ver control de balón 89 regate 84 conservación de balón 92 pase raso 87 pase bomba 87 ya y vámonos con velocidad 85 potencia de tiro tiene muy bueno y la resistencia es muy bueno le vamos a bajar este puntito uno de disparo por lo resto miren tienen pase 12 en velocidad de regate 11 dexterity 4 pero si da 12 y defensa 8 ya igual te llega 96 y ese puntito ese puntito le vamos a dar acá al menos para que me 80 ya y no me bajé mucho y ahí está igual está en 99 pero al menos tengo 80 si tú quieres llegarle a 99 pues sobre dos puntos o tres puntos y ya depende que dominio estilo de juego tengas tú no ahí está me llega 98 gente bueno vámonos con otro jugador que es también bueno así que vámonos para él bueno gente ahora estamos con caen caen ya así que pues bueno ya le hemos dado sus 74 puntazos también está carísimo en los entrenamientos de su dominio estilo de juego gente miren 70 80 70 70 70 diablos bueno vamos a ver en qué dominio estilo de juego contraataque y este lleva contraataque no o si vamos vamos no contrataque rápido pero bueno lo vamos a tener que entrenar si o si bueno vamos para allá le vamos a dar así ya llega 97 la verdad es que si te ha tocado entrénalo bien entrénalo bien ya ahí está ya bueno gente lo vamos a terminar así disparo 12 velocidad de regate 7 dexterity 12 ya en velocidad le vamos a dar 8 y para cabeza 4 ya así que vamos para allá finalización tiene 90 actitud ofensiva 89 muy bueno ya de ahí le damos en velocidad 81 equilibrio miren 91 muy bueno entonces tiene que tener contacto físico no tiene contacto físico bueno le vamos a bajar dos puntos llega 97 entonces le bajamos acá un punto y baja 94 entonces le bajamos acá ahí está me va a llegar a 96 gente ya porque le estoy bajando dos puntazos para su dominio estilo de juego que es contraataque al menos que me llegue a 90 porque si no el dominio estilo de juego llega muy bajo ahí está gentita me llega a 96 está muy buen arte ahí está ya si tú tienes otro estilo de juego simplemente bájale los que necesites ya pero tú tienes que ver si es un delantero necesita actitud ofensiva y finalización no así que pues bueno vámonos con otro jugador y bueno gente por último vamos a ver al final que es lo que me sale no hay toqueteo no hay nada de suerte ahí está un épico espero que me salga en esta que es lo más rankeado no pero bueno no se sabe bueno inglaterra cinco estrellas espero espero robson ya lo tengo a col lo tengo y pues bueno me sale york que muchachos york que el último que me faltaba no si me falta algún jugador muchacho simplemente te invito a que comentes ahí ya y te suscribas al canal y dejes tu la comenta que jugador te salió para poder dejarte su entrenamiento no pues bueno me salió york así que pues no es malo no es malo todos dicen es malo no no es malo ahí está me salió york ya vamos a ver detalles del jugador bueno él también me sale para contraataque mi estilo de juego acá es por las bandas fregao vamos a darle entrenamiento bueno gente entonces lo vamos a entrenar ya vamos a progresión de jugador ya así que necesitamos tres puntos o dos puntos al menos su dominio estilo de juego vamos ahí está le damos en disparo 12 en velocidad de regate 6 miren que tiene 91 de actitud ofensiva y finalización también tiene 91 no está tan mal york aparte velocidad tiene 84 aceleración 90 90 gente resistencia está 81 no está tan mal llega a 97 también pues bueno le vamos a bajar dos puntos tazos acá porque necesito esos dos puntos me llega 96 para su dominio estilo de juego que yo lo voy a poner en contraataque verdad no 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 era eso era por las bandas casi la casi la acabo y casi la acabo bueno gente y pues nada si te ha tocado otro jugador pues ponlo ahí comenta ahí para poder para poder entrenarlo así que pues bueno te invito a que te suscribas al canal de gesto like y pues nada que este año sea hermoso para cada uno de ustedes no y gracias por todo el apoyo darte para todos darte para todos